Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. ¡Qué valor! ¿Qué cosas tiene, Rosita? Que sí, que te debíes el agua ahí en Tolpepe. ¡Jabía, qué gusto! ¿Así? ¿Así? Oye, antes de echarte al agua, quítame al niño de encima, que me tiene deslomar. A ver, Salvador, vente aquí. A ver, mira, aquí tienes un palo para jugar. Vale. Ayúdame, Mari, con las sábanas. Voy. Los pececillos jaboneros. Mira, ahí los tienes. Los pececillos jaboneros. ¡Qué bonito! Mira qué bonitos son. ¡Ven! ¡A tu vera, siempre a la verita tuya! ¡Siempre a la verita tuya! ¡Hasta que dé pena muerda! Que no miras en tus ojos, que no llamas en tu puerta. Salvita, no te muevas de ahí, ¿eh? Que no miras en noche, las piedras de tu calleja. ¡A tu vera, siempre a la verita tuya! ¡A tu vera! ¡A tu vera! ¡A tu vera! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡A tu vera! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira!